que tal amigos sean bienvenidos aquí a su canal espero que estén muy bien este vídeo va a ser algo corto y no más voy a mostrar una solución a un error que nos sale en el lenguaje de programación visual basic 6 el error es este dice no se encontró la información de licencia para este componente no tiene una licencia apropiada para usar esta funcionalidad en el entorno de diseño este error me apareció a mí cuando quiero usar el control de risk textbox y pues anteriormente si me funcionaba con una actualización de windows 10 me dejó de funcionar ya había probado varias formas que anteriormente si me habían solucionado ahí había un ejecutable que me habían pasado los compañeros y si lo arreglaba también había un registro de windows un archivo de registro de windows que lo combinaba con el registro de windows y y pues a mí no me funcionó les voy a dejar lo que a mí me sirvió vamos aquí estar a windows en windows 7 para simular ahí que tenemos el visual basic 6 que viene siendo y bien el único que tenemos que hacer es ejecutar como administrador este archivo vc6 le dan ejecutar como administrador le dan que si y ya te sale ahí profesional de sin licencia se han instalado y bien es todo le voy a dejar ahí el enlace de descarga de esta utilidad y pues nos vemos en el siguiente vídeo adiós mucha suerte y gracias por ver espero que les solucione y hasta pronto adiós y y y y y y y